Y seguimos con los ítems gratis del evento de Singapur. Esta vez, te enseñaré a conseguir el sombrero de flor de loto. Ingresa a la experiencia llamada, Singapur Wonderland. Una vez dentro, te meterás por el portal del Garden Galaxies. Para obtener el ítem deberás de encontrar la flor de loto que se encuentra escondida. Utilizarás el detector de lotos para saber su ubicación. En bueno. Actualmente no hay ninguna en el mapa. Tendrás que esperar a que aparezca. Spawnean en un lugar random del mapa, cada 5 minutos. Y solo una persona puede agarrarla. Es decir, el primero que lo encuentra se lo queda. Ah, y te aviso que solo sirve en los servidores públicos. Sabrás que apareció en el mapa por los siguientes indicadores. El signo de exclamación, el aviso en el chat y el mensaje de abajo. Además de que sonará un pip, y la luz del detector empezará a parpadear. Cuanto más rápido suene y titile, más cerca te encontrarás del ítem. Ay no. ¿Alguien lo encontró? Ahora tendré que esperar 5 minutos más. Se vienen los consejos. La primera es equiparte un vehículo para ir super flash. La segunda es desactivar la música del juego para solo escuchar los pitidos del detector. La tercera es utilizar los checkpoints para teletransportarte de un lado a otro. Es una buena herramienta si es que sabes en qué lugar del mapa están ubicados. Recuerda que debes de encontrarlos por el mapa para poder desbloquearlos. El cuarto consejo es aumentar un poco la calidad gráfica para poder ver esta luz de color amarillo. Este haz de luz indica la ubicación del ítem gratis. Tremendo trucazo que no todos saben. Y el quinto consejo es quedarse en las alturas, y con la cámara alejada para ver todo. Cuando aparezca el ítem gratis, la luz amarilla indicará la ubicación. Además del sonido del detector que ya te conté. Uff tuve suerte la verdad, apareció cerca mío. Cuando lo encuentres, recibirás el emblema y el ítem del sombrero. Dejo otra posible ubicación. Recuerda que puede aparecer en cualquier lugar del mapa. No lo voy a agarrar, que lo consiga otro. Chao, gracias por ver.